Se dice que este libro contiene la única verdad que todos merecemos saber en algún momento. El autor informa que creó este material sólo para aquellos que quieren despertar su realidad ficticia y aprender lo que nos han ocultado durante años. Aquellos que han leído este libro han cambiado por completo la forma en que perciben el mundo y sus vidas. El libro electrónico contiene información que la elite puede descargar en cualquier momento. En este vídeo tendrás toda la información sobre el ebook Conoce la única verdad. En este libro digital tendrás herramientas para no creer todo lo que te cuentan y descubrirás de lo que somos capaces los seres humanos si conocemos el poder de nuestra mente y lo usamos a nuestro favor en lugar de controlarnos. Si quieres información sobre este libro accede al primer enlace a continuación. Así que si te gustan este tipo de temas te pido que dejes tu like y te suscribas al canal para recibir siempre vídeos como este. Hay muchas preguntas sobre este libro y lo que se espera de él. Bueno, ¿qué aprenderás en realidad del libro Conoce la única verdad? ¿Qué obtendrás cuando termines de leer? Tendrás una nueva forma de pensar y ver la vida como nunca antes imaginaste. Despertarás de tu realidad ficticia y sabrás lo que te han estado ocultando durante años. Tendrás herramientas para no creerte todo lo que te cuentan y dejar de ser un títere de élite. Descubrirás de lo que somos capaces los humanos si conocemos el poder de nuestra mente y lo usamos a nuestro favor en lugar de controlarnos. Beneficios del libro. Tienes el libro en pdf y así tienes la posibilidad de verlo desde un celular, computadora o tablet desde cualquier parte del mundo de por vida. Conocerás la historia prohibida y el material disruptivo del que pocos se atreven a hablar. En su interior conocerás muchos de los secretos que la élite nos ha ocultado durante siglos. Verás como la enfermedad es una ilusión y la cura para todas ellas está más cerca de lo que nos cuentan y creemos. El libro digital, Conoce la sola verdad, también contiene cinco bonos adicionales. ¿Qué son? Bono 1, satisfacción. Bono 2, hechos históricos que lo respaldan. Bono 3, las 10 grandes mentiras de la industria alimentaria. Bono 4, 21 revelaciones ovni. Bono 5, archivo secreto de la CIA. Todavía tendrá siete días de garantía extendida. Pero ojo porque el libro, Conoce la sola verdad, solo se vende en la web oficial. Cuidado con las estafas y fraudes en internet. Para ayudarlo, dejaré el enlace al sitio web oficial a continuación. Espero haberte ayudado, suerte y hasta la próxima.